La parte actuante, como se usa la actividad de enero 2004, cuenta con 33 sucursales, esto es el 1,3% del total de farmacias de la provincia. No se ha generado una situación de abuso de posición dominante que indique restricciones, limitaciones de distorsiones para la competencia, no resultando en su perjuicio para el interés de la provincia de Buenos Aires.